Hola a todos, soy venido al canal de aventura curiosa y me voy a explicar sobre el país Panamá. Bueno, no sé hace cuánto, pero me contaron que Panamá era parte económica y lo separaron. No sé los motivos, pero solo sé de eso. Yo no existía, estaba pequeñita. Entonces, Panamá es un país que está ubicado en el coronal de América, central, está en Centroamérica. Se ve muy bonito, tiene edificios modernos como pueden ver. Y es conocido por su música naval, pero agrega unas playas, escadas, montañas, islas, partes y mucha naturaleza. Panamá tiene una historia llena de muchos desafíos, de muchos triunfos y de profundidad. Es la cultura panamá es una inclusión de las inclusiones indígenas, africanas, españolas, cariñanas, musicales, tradicionales y artesanías. Panamá. Panamá tiene una próxima próspera economía impulsada por el comercio, turismo, servicios financieros y financieros, funciones geográficas, turismo y medicina, convertido en país en Centroamérica. Panamá. Panamá, biólogo, rojo, ven, asimilas, archipelago, sambla, o andé terse en un bosque nuboso de Oquit. Tiene enumerables experiencias turísticas, romances de naturaleza y la naturaleza. Me gusta la naturaleza, entonces creo que me gusta. La gastronomía es una mezcla de sabores españoles, africanas, africanas y polegales. Probado los platos, roceviches, acucho, hojas y mucho más. Tiene fascinantes paisajes y historias sobre el país. Y el siguiente país es Puerto Rico. También les voy a mostrar sobre la explicación del video del próximo año. Porque mañana posiblemente no hay otro nave. No creo que pueda. Entonces, síguete. Paises Puerto Rico. Y después llegué. Porque son de Pagolandia y de Pod. Pagolandia y de Pod. Creo que es donde le venía. Tiene que ser el chalo.